...y a nuestro pueblo. Así que a continuación vamos a recibir a estos muchachos con esta versión de... ¡Muy, muy gracias! ¡Pero ya está! ¡Pero ya está! ¡Pero ya está! ¡Pero ya está! ¡Muy, Mueli! ¿Qué es lo que hacen los estudiantes de informática? Dígame, Mueli, escape al do. Vamos, entre pa' dentro. Pa' el curso nos fuimos. ¿Qué es lo que hacen afuera, muchachos? ¿Qué le hacen afuera, estudiando? Mueli me llamó pa' que yo rompiera esto. Yo le dije, vamos a hacerlo sin pretexto. Como Carlucho, una falta de conecto. El casante de que papo está mandando testo. Dame, háblete pa' sola, háblame de motores. Rompiendo en la calle yendo las promociones. Segundo, tercero y hasta en las direcciones. Hasta los gorditos escuchan mis canciones. Un morenito con un flow boricano, dominicano, quinquellano. Díselo, Mueli, que el examen lo pasamos. Le pasamos el semestre completo y ellos lo quemaron. Estoy en la promoción porque yo me pruso. Tengo una bicicleta y un motor que no uso. Cuaderno lleno, examen nuevos incluso. Me meto pa' temasita como un buzo. Capelco, el de la promoción. Que vinimos con el coro pa' robarnos el show. Coge lo slow, que vinimos con go. Y mucho taquillado porque salimos todos. Coge lo slow y uno por el ultra mega cajuidero. Hicimos unos promos que nos pagan los bomberos. Te dije que la dirección me eligió como el primero, dos, seis o por los cuartos, los segundos y los terceros yo. Pa' borrame tienes que buscar una borra. Estamos tosiendo y se me cayó la gorra. Pa' tú lavarme, busca una lavadora. Si no, pregúntale a Naná, vuelte a la secadora. Víten duro mi nombre, duro lo quiero escuchar. Monquito te va a quemar. Mi cuaderno está incompleto, pero ven y dale view. Que en la cara te voy a dar una monquita banu. Mi cuaderno incompleto, mi pila de tareas. No tengo mucho tiempo, pero voy a hacer lo que pueda. Por estar de molestoso no estoy en lo exonerado. Es que pase todos los días y en esto no estamos. Me estoy comiendo este disco como la arepa de la cafetería. Yo ando con una cuchara en la mano y el plato de la comida. Mi nota como un ascensor la voy a elevar. Si llego tarde me van huyendo porque papá afuera me va a dejar. Sintieron que algo faltó y crearon la promoción. Pa' robarnos el show, cuando nos lo hacemos mira el flow. La mamá de resalió con las mujeres y los tigueres. Acúdanse ustedes, de los tigueres son títeres. Única escritora rodeada de estudiantes. Las demás están graduadas de aspirantes. Aquí no hay vacantes, cero contrincante. Llegué sin que mame y en la tarima alante. Estoy en el liceo y soy la dueña del talento. La razón por qué Mauricio está contento. En el 2016 llegamos mejorando el flow. Haciendo algo diferente en la promoción. Yo estaba esperando pa' dámela y ya me la estoy dando. Estaba loco por ponérmela y ya me la estoy poniendo. Pregúntale a Wenli cuántos cuartos está cobrando y el loco en esta promo su talento está poniendo. Yo soy el que no imita, panita. El que sale de las flores pa' matarte en una pita. Rat cuelmo, rat visto, rat hago. Y lo que no salen en la promo es porque no pagan lo que yo pago. Sigo pull, sonando pull. La única diferencia son los yorks de mi baúl. Ok, muchos están hablando que estamos rompiendo, pero no están pagando lo que estamos consumiendo. Wey, llegó la pariba y llegan cuclillas. Van tres años y ya tengo tres completivos en la cotilla. Yo lo paso siempre con par de chivos en la rodilla y los quemados son y me paro de la silla. Pa' todo eso yo tengo mi cotorra y su base no me alcanza, manín. Yo me respeto, deje su falsa la venta. Mientras ustedes estudian, yo soy mi chivo a cuarta. Yo soy un tigre y ustedes no me aguantan sin demás. Salí en el tema porque aquí salimos todos. El show que yo soy el alto. Esto es el checha, cuida si me quema. Y moca por los chivatos que a mí me tienen demás. Le puse una pistola a los heres en la cabeza. Ellos creían que yo no iba a tener tema. Un chamanquito que se aburra del sistema. Si yo no salgo en esta promo, la tierra se quema. Tú te preguntas que busque este gallero. Te voy a hablar claro, te voy a ser sincero. Soy el mejor fila de cuarto y mañanero. Pregúntale a Manuel quién le hace los ruideros. Yo, el de los Jordan Calizo. El que se arropaba con el sereno y dormía en el piso. Yo estoy aquí porque el coro lo quiso y fui pelotero como un tigre del paraíso. Capelco, el de la promoción. Te vinimos con el coro pa' robarnos el show. Coge lo slow, que vinimos con dos. Y mucho tanquillado porque salimos todos. Capelco, el de la promoción. Te vinimos con el coro pa' robarnos el show. Coge lo slow, que vinimos con dos. Y mucho tanquillado porque salimos todos. Güely está pegando. Por todo lo examen que he quemado. Paname hay que darme banda con los tipos de emergencia. Matemáticas se pasan. Pregúntale a los tigreos ahora mismo por todo lo quemado. Y a cuáles que hay que darle la volanta. Güely se te planta. Y no se tranca. Hay una rumba de examen quemado en una caja blanca. Cuáles son los que pasan. Con los que no pasan. Con músico de 30 sin forzas en la garganta. A mí se me aceptó fácil. Me comí los lápiz. El celular suena en el pulso. Más que una central de taxi. Demasiado giga. Del álbum la viga. Se quedan ocho. Solo faltan dos para hacer una liga. Que heavy, que malo. Tranquilo no me venzo. Si te gusta mi verso en la promo converso. Primo. Tengo rimas. Tengo pis a la prima. Soy el primer pasado que han visto en esta tarima. Me va a decir que no porque quema el deformación. Matemáticas y inglés. Tengo que pedir perdón. El capo soy una promo y me hago pasar por gotomo. Si no me bebo una lichita y levanto el ánimo. Estuve a punto de quemarme primero, segundo y tercero. Pero hay que ponerse tu día para hacer el dinero. Entonces, tengo que soltar en banda los cueros. Deja de hacer paquete y ponerme pa'l dinero. Con mi hermanito Mayron que viene con Lodomello. Una vaina heavy. Un solo juidero. Eva Canoice en la guagua de palero. Dale corto a la chofer pa' que no lleves sin dinero. Viviendo en una celda de cemento y no te miento. Con el infierno, con Katy. Soy la que es un tormento. Yo me metí a este rol. No fue que Wenli quiso porque el dueño del liceo no pide permiso. Otro popo en dinastía que se curan todos los días. Mi coro hasta hoy en día se respeta. No jodemos más porque los profesores dicen que ese curso no me metan. Ya estamos en la promoción, claro que se ve el avance. Me salvé de la tercera y estoy seguro que pa' esta mango el pase. Los profesores se viven la película porque no creen actor. Y cúrense que ahora estoy aspirando a director. No le voy a dar mucha luz. No tengo que dar detalle. Agradezca el amarron que me dice que me calle. Llego un ante en sí. El que tiene el flow. Con los panamos aquí. En la promoción. El señor Mauricio. Capiándolo. Y la directora dice oh. Wenli me llamó. Y de una vez me devolví. Me dijo dale pa' acá y yo le dije que sí. Cuando yo llegué al liceo. Papo no estaba ahí. ¿Y dónde está el portero? Con el aire limpio por allí. Ah. Así en cura lo hace muy difícil. La mujer en el liceo huyéndolo easy. Porción de chapeo para no se quede en crisis. Y nada en sí. Haciendo coro con pizza. Capéalo. Envuelvelo. Que estamos aquí en la promoción. Somos una bomba humana y no SPM. En la promoción del cuarto pa' que nos respeten. Capé el call de la promoción. Que vinimos con el coro pa' robarnos el show. Cogé lo slow. Que vinimos con dos. Y mucho tanquillado porque salimos dos. Capé el call de la promoción. Que vinimos con el coro pa' robarnos el show. Cogé lo slow. Que vinimos con dos. Y mucho tanquillado porque salimos dos. Wey. Wey. Estamos bregando la merma. W Studio. ¡Un aplauso a la cosa!